Hola familia, bendiciones, damos gracias a Dios por ustedes que han estado con nosotros durante este estudio del libro de Romanos. Increíblemente hoy entramos a los últimos 3, 4 versículos de todo este libro y ha sido muy emocionante estar con ustedes semana, semana. Para aquellos de ustedes que no se han perdido ninguno de nuestros estudios, gracias de verdad. Es por ustedes que hacemos esto, no hay otra razón más que el beneficio de la iglesia y estar con ustedes semana a semana. Para los que se han perdido uno o dos estudios, pues los invitamos. No sabemos todavía cuál será el plan para el próximo año, pero si es necesario hacerlo así, lo volveremos a hacer en línea. Es muy probable que estemos en persona y yo les invito a que hagan el esfuerzo para estar en persona cada semana en un estudio. Sabemos la importancia que tiene estar en una mesa y compartir con otras personas, ya que no solamente compartimos el estudio, pero también compartimos nuestras vivencias. Oramos unos por otros, pedimos unos a otros que oremos por nuestras necesidades y también tenemos un tiempo pues como grupo grande, todos nos reunimos cada semana, aunque sea tomar un café o algo. Pero extrañamos eso, por lo que les pedimos que estén pendientes a nuestros anuncios de qué es lo que vamos a estar haciendo con nuestras clases o nuestros estudios. Hoy estamos en la última parte del capítulo 16 de Romanos, la semana que viene estaremos teniendo una recapitulación de todo y yo espero que se conecten la semana que viene para tener una forma general de ver todo el capítulo o ver todo el libro del libro de Romanos. Vamos a ir entonces al capítulo 16 del libro de Romanos, los últimos tres versículos que son los que nos ocupan este día. Quiero decir que el versículo 24 en algunas versiones no aparece, pero es porque aparece en los versículos anteriores. En el versículo 20 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y en el capítulo 16, el versículo 24 en algunas Biblias no está, pero es exactamente lo mismo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Son esos detalles que algunos dicen, por qué no está este versículo en la Biblia, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir entonces. Si leemos la última vez que estuvimos, el versículo 23, Pablo dice, saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia en este lugar. Luego, en esta versión que estamos leyendo, la nueva versión internacional dice, También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Y esta versión internacional se pasa al versículo 25 y 26, donde dice, El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato. Para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Me encanta siempre como Pablo saluda a la iglesia, y en estos versículos finales donde se está despidiendo de su carta, hay que recordar que esa es una carta que él escribió, y como decía Leslie algunas semanas atrás, se le encargó a una mujer que llevara esta carta a los hermanos, a la hermana Febe, según dice el principio de este capítulo. Y ella lleva esta carta escrita por Pablo, dictada por Pablo, quizás escrita por alguien más que no era su propia letra, pero era corazón de Pablo el que estaba en esta carta. Entonces él dice, manda anuncios, por decir así, y manda a decirles, manda a saludar al tesorero, les manda a saludar a este hermano, salúdenme a los hermanos, cosas como estas. Son finalmente los saludos de Pablo a la iglesia. Y como dije, se omiten algunos versículos, en algunas versiones, porque están un poquito anteriores. Pero en realidad lo que el corazón de esta parte del capítulo 16, es como Pablo hace la última bendición a la iglesia. Ese es el corazón de esta clase. El corazón de Pablo a dar la bendición a los romanos. Su último saludo. Y entonces él empieza a decir, ¿verdad? El Dios eterno ocultó este misterio durante largos siglos. Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos. Esta es la tercera vez que Pablo pronuncia una bendición sobre la iglesia. Y parte de la bendición es Pablo usando los términos específicos de cómo Dios usó el evangelio para llegar a él y también llegar a los romanos. Y él usa esta parte donde dice, Dios escondió esto. ¿Qué hemos hablado antes? Cómo Dios preparó toda la escena. Pero por algún tiempo no se predicó el evangelio hasta que llegó Jesucristo. Y por algún periodo de tiempo también los profetas incluso dejaron de hablar de Dios. Hay algunas cosas en la Biblia donde hay un tiempo que Dios no habla. Y Pablo dice que Dios guardó estos misterios. Quiere decir que no se revelaron muchas cosas hasta que Jesús vino. Hasta que el Señor apareció. Y al misterio que se refiere aquí realmente es el misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Donde los judíos eran pueblo de Dios pero no entendieron ni habían visto en realidad la revelación de qué era la esencia del evangelio. Entonces imagínate, con todo lo que los romanos estaban pasando, con todo el peligro que ellos tenían, siendo una iglesia perseguida en este tiempo, Pablo quería recomendarles lo mismo. Quería afirmarlos que este era el evangelio verdadero. Y que este era el tiempo en que Dios había revelado a su iglesia. Dios ocultó su misterio durante muchos años, dice. A través de toda la Biblia encontramos que Dios venía hablando, venía hablando. Pero las profecías no se habían cumplido hasta que Jesús apareció. Finalmente entonces el Señor revela esto. Su plan de redención a través de Cristo Jesús. Hay mucha enseñanza en cuanto a esto. Podríamos decir, aunque Dios no lo dijera, aunque Dios no lo dijera con palabras claras, a través de toda la Biblia vemos la gracia funcionando y cómo Dios venía predicando a las naciones, no solamente a Israel, acerca de la redención y de la gracia. Dios lo ocultó por algún tiempo. Pero ahora dice, por medio de los profetas o los tiempos proféticos, los escritos proféticos, lo mandó para que todas las naciones lo obedecieran a esta fe. Para que todas las naciones obedezcan, dice Pablo, a la fe. Han sido llamados al mismo misterio, lo que quiere decir. Por medio de la predicación del Evangelio. Dios llama a todas las naciones a obedecer la fe. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es para todos. Lo vimos en los capítulos anteriores. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 3, capítulo 12. Pablo viene diciendo que el Evangelio es para todos. Judíos, griegos, todos aquellos que necesitan escuchar, especialmente los gentiles, era para todos. Y era la fe que se necesitaba tener, creer que Jesús vino. Creer en lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Esa es la fe a la cual Pablo está llamando aquí. Todos necesitamos tener la fe, que todos necesitamos obedecer la fe. Quiere decir, todos necesitamos obedecer a lo que Dios hizo, a la obra de Dios redentora. Nuestra fe es el fruto del trabajo de Cristo. Si así lo podríamos decir. Santiago dice en el capítulo 2, que si nuestra fe no tiene obras, está completamente muerta. En otras palabras, quiere decir que nuestra fe, en ese sentido, escuchar la palabra de Dios tiene que hacer efecto en nosotros. Y tenemos que responder a lo que el Señor hizo. Es lo que Pablo quiere decir. Responder a la fe. Poner en acción lo que hemos escuchado. Creer en el Señor. Y entonces Pablo entra al versículo 27. Y esta es la doxología, que es la adoración a Dios. Es una expresión por lo que Dios ha hecho. Donde dice, que Dios hizo todas estas cosas posibles y para él sea la gloria. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Está reconociendo Pablo, y esto es el secreto de las doxologías en la Biblia. La exaltación a Dios por lo que él ha hecho. Pablo está reconociendo que el evangelio viene directamente de Dios. Que la salvación viene directamente del Señor a través de Jesucristo. Y la sabiduría de Dios se está revelando en el Señor. Cuando leemos los evangelios encontramos que la sabiduría de Dios se reveló en Jesús muchas veces. El Señor dando palabras sabias. Cuando quisieron atraparlo, cuando quisieron ponerle una trampa. El Señor se reveló con sabiduría. El Señor dijo lo que tenía que decir de parte de Dios. Porque venía del Padre. Porque procedía de Dios. Por eso dice aquí, la sabiduría y la gloria de Dios es evidente en Jesús. No hay ninguna duda. Al único y sabio Dios, son las palabras que Pablo usa, determinan que en Dios se encierra todas estas cosas. Y aún aquí, como Pablo dice, en los versículos primeros de este capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, hay sabiduría en la cruz. Lo que para muchos fue perdición, Dios reveló su sabiduría. Para lo que algunos era un disparate, para Dios tenía totalmente sentido. Se estaba revelando la sabiduría de Dios en la cruz. Era la única forma, el único medio de recibir salvación y redención por nuestros pecados. De acuerdo a lo que el mundo creía, no tenía sentido. Pero aquí se manifestó la sabiduría de Dios. Aquí se manifestó la gloria y la gracia de Dios también. Vimos a Cristo crucificado. Vimos sus señales. Cuando hablamos en el libro de Romanos, tenemos que recordar que la cultura en la cual ellos estaban hacía mucho énfasis en la sabiduría. Hacía mucho énfasis en el conocimiento. Y por eso Pablo usa esas palabras específicas. El único que es sabio es Dios. Ellos se habían desviado en creer que eran los únicos que tenían conocimiento. Y entonces Pablo dice, esta es una locura para muchos. Es una locura para los sabios. Pero para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría. Ahí lo encierra completamente todo. Al único Dios. Ahora la pregunta es, ¿es Dios más sabio que los hombres? Absolutamente. ¿Es Dios fuerte y los hombres son débiles? Por supuesto. En ese tiempo los hombres pensaban en esas cosas. No muy diferente a lo que la gente piensa hoy. Sabiduría y poder. Sabiduría y poder. Sabiduría y conocimiento. La gente tenía estas costumbres. Entonces, Pablo por eso habla en esos términos. Sabiduría, poder. Sabiduría y conocimiento que solamente le pertenecen a Dios. Algunos de los hombres pensaban en ese tiempo que entre más conocimiento tenían, más fuertes y más poderosos eran. Muchos de ellos consideraban que entre más poder tenían, más alcanzaban, eran porque eran muy inteligentes. Habían alcanzado muchas cosas. Y los romanos eran el ejemplo perfecto de esto. Para ellos no existía nadie más sabio ni nada más fuerte que Roma. Entonces, Pablo tiene que predicarles y decir, el único sabio y fuerte en realidad es Dios por lo que él hizo. Dios dio a proclamar su sabiduría, su poder. No hay otra cosa, ni hay nadie más grande que Dios en este tiempo. Entonces, es apropiado lo que Pablo hace al final del libro de Romanos. Dar exaltación a Dios por quien él es, por su poder, por su sabiduría. Pablo usa las palabras aquí que dice, el glorificarse en mi evangelio o conforme a mi evangelio, sean fortalecidos. Pero Pablo está hablando en realidad, no se está apropiando del evangelio, se está apropiando de la predicación que él hizo. Y le dice, de acuerdo a lo que he enseñado y lo que he vivido, él quería que la gente supiera de este evangelio. Los romanos, los gentiles, judíos, todos. Pablo tenía un celo fuerte porque la gente conociera de la palabra de Dios. Y entonces, en realidad, suena como un poco altivo, quizás decir mi evangelio, el evangelio que he predicado. Pero, en realidad, Pablo está haciendo personal la obra de Dios, no solamente en su vida, sino sobre todas las cosas, quiere glorificar a Jesús por lo que él ha hecho en él. Y en estos tres versículos, Pablo hace exactamente eso. No hablan de otra cosa más que obedecer a la fe y obedecer a Jesús. Y ese es el llamado a la iglesia. Y ese es el llamado al mundo. Ese es el llamado a los gentiles. A obedecer la voz de Dios. A obedecer al llamado de Dios. A escuchar la voz del Señor. A escuchar la voz de su evangelio. Por eso, Pablo termina diciendo así. Al único y sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. El Señor reveló la gloria de Dios completamente. El Señor Jesús vino a predicar el evangelio y compartió las buenas nuevas. Jesús lo dijo. Yo no he hablado de otra cosa más de lo que he escuchado del Padre. Y eso les habla a ustedes. Me gusta lo que dice el capítulo 10 de Juan. Donde dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Haciendo énfasis a que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo obedecen. Van hacia donde él dice que vayan. Haciendo énfasis en que nosotros necesitamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero poner en práctica lo que escuchamos. Este evangelio no es de nosotros, como dice Pablo en este libro de Romanos. Este evangelio no fue idea nuestra. Es idea de Dios. Este evangelio no fue porque nosotros buscábamos a Dios. Fue porque el Señor vino a buscarnos a nosotros. No es un evangelio que nosotros diseñamos. Es un diseño de Dios. No es el evangelio que nosotros componemos o tenemos que arreglar o cambiar. Ya está. Y el Señor lo hizo exactamente como es. El Señor lo predicó a las naciones. Y el Señor diseñó el evangelio de una manera poderosa que alcanza y cambia vidas todavía hoy en día. Yo quiero animarlos en este día a que continúe en su estudio, no solamente el libro de Romanos, pero su estudio de la Biblia, especialmente en cuanto a lo del evangelio, la revelación de Dios a través de Jesús a nosotros. Es una bendición. El apóstol Pablo, a través de todo el libro de Romanos, habla del plan perfecto de Dios para la humanidad. De cómo el Señor tenía un plan perfecto para ti y para mí. De cómo Dios tenía un plan para la humanidad. El Señor quería hacer esto por nosotros. Y le costó su vida. Y Pablo pone mucho énfasis en esto, en el sacrificio de Jesús. Le costó la vida al Señor. Hay de nosotros que pongamos en parte lo necesario para predicar el evangelio de Jesús. Porque no es cualquier cosa. Le costó la vida al Señor. Yo quiero orar en este día para que Dios nos ayude para obedecer a este mandato y obedecer a este evangelio. No sé, donde quiera que estés. Si la predicación del evangelio e incluso nuestro estudio de Romanos, como hemos venido estudiando todo hasta este año, si la predicación del libro de Romanos y la predicación del evangelio no hace un efecto en nosotros, difícilmente otra cosa la hará. No solamente porque es Pablo el que escribe esto, pero porque es la revelación del Señor a través de su palabra. Jesús es la revelación de Dios a nosotros. Él es la palabra viva. Así que quiero orar para que nosotros en este día podamos tener en nosotros, ese deseo de obedecer su palabra y compartir con otros la palabra de Dios. ¿Me permitirías orar por ti en esta tarde? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tu palabra es. Gracias por este estudio del libro de Romanos. Pero sobre todas las cosas, te damos gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por haber escuchado el mensaje de la salvación. Por haber entendido a través de este estudio que hemos visto la justificación que no viene a nosotros por nuestros propios medios, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias porque hemos podido ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Hemos reconocido que solamente la salvación se encuentra en ti, Señor. Yo te pido en este día que nos ayudes. Todos los días de nuestra vida, obedecer tu voz, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú dices para nosotros. Y que cada día que pases, Señor, podamos poner en práctica la palabra tuya y vivir este evangelio, Señor. Y reconocer que solamente de ti vienen todas las cosas buenas. Tú eres el único Dios, el único Dios sabio. A ti sea la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. La semana que viene estaremos haciendo una recapitulación de este libro de Romanos. Estaremos hablando de las cosas más importantes de este libro, de las cosas que resaltan sobre el estudio que hemos tenido. Yo te invito, quizás te perdiste uno, dos, tres estudios, no sé. Pero yo te invito a que la semana que viene te unas con nosotros. Estaremos hablando de las cosas más importantes de este estudio que hemos tenido. Yo espero que puedas unirte a nosotros. Hay una bendición muy profunda en la palabra de Dios. Hemos sido bendecidos este año, un año muy difícil a través de la pandemia y todo lo que ha pasado. Y para mí personalmente ha sido de bendición este libro de Romanos, como lo es toda la palabra de Dios. El año pasado subimos en el libro de Mateo y fue una bendición. El año anterior fue el libro de Génesis. Estamos planeando nuestro próximo estudio, así que estén pendientes para decirles cuál será nuestro próximo libro a estudiar. Mientras tanto, los invito a que se conecten con sus mesas y hagan sus preguntas, oremos unos por otros, ya que son tiempos difíciles. Pero gracias a Dios las cosas están cambiando y pronto volveremos a la normalidad. Es lo que oramos. Los extrañamos, anhelamos verlos y anhelamos estar juntos nuevamente. Quizás ver nuevas personas, nuevos rostros, pero sobre todo queremos continuar aprendiendo de la palabra de Dios, que es una bendición. Que tengan una excelente semana y los esperamos aquí el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!